Hola amigos, les habla Mimi Ávila y hoy quiero presentarles a ustedes la mejor discoteca de todo Miami en Jallalía, Las Tabernas de Juancho, en el 2100 West 76 Street, el quinto piso más rumbero de todo Miami. Y a continuación quiero hacerles una reseña de lo que tenemos el weekend. Comenzando el viernes tenemos Noche de Damas en la Cuna del Sol, donde la música del DJ Young y el ambiente familiar que tenemos van a hacer de ti una noche maravillosa. Seguimos en la discoteca Crossover, donde vas a disfrutar de tu deporte favorito animado de una música maravillosa, unas ricas picadas y un ambiente muy deportivo. Llegan los sábados, 9 de la noche, discoteca Crossover, antigua viejoteca. Disfruta visualmente de un auténtico patio colombiano, acompañado de la música insuperable de Pedrito el Santiago y la compañía de los solteros de Mimi. Entradas 5 dólares, tragos 5 dólares y un pase gratis para las otras discotecas. La Cuna del Sol disfruta de una vista panorámica de toda la ciudad, acompañada de deliciosos tragos de la música internacional a cargo del DJ Young y especiales en botellas y maravillosas y ricas picadas a manos de su chef, Lazzarito. Salón Azul, música variada para la gente joven que visita nuestro quinto piso. Y llegó el domingo, los solteros de Mimi, con música en vivo, show, comidita incluida, parqueo gratis y todo eso por 5 pesos. ¿Dónde vas a pasar un weekend como este? En las tabernas de Huancho, te repito, 2100 West 76 Street, quinto piso en Jallalía, el quinto piso más rumbero de todo el condado, 5 pesos en entradas, parqueo gratis, música en vivo y todo eso al alcance de tu mano. No te lo pierdas. ¡Solo advirtieron con mis archivos podrás poner unaipingada actual para el monte de todo el condado, 5 pesos en octubre de todo el campo. ¡Chicetan 10 y todas las vidas! ¡Chicetan 10 y todas las vidas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Tobres! ¡Ahora Waltress! ¡Vamos!